En este video les voy a enseñar como reparar un switch de ventanilla eléctrica En este caso tenemos el switch de la ventanilla eléctrica del pasajero Se escucha el clip, el clip que es normal Pero no sube ni baja lo que es la ventanilla eléctrica Entonces lo que vamos a hacer es desarmar porque no está dando ese problema Vamos a empezar a desarmarlo, vamos a quitar este pin que está ahí Vamos a quitar este balín que está ahí con cuidado que no se nos pierda Y también ese resorte que está ahí Una vez que lo quitamos vamos a apartar las cosas para que no se nos pierda Y a quitar el seguro que tiene atrás, que es este Para que pueda salir todo lo que es la parte de adentro Que es lo que más nos interesa Ahora que lo quitamos Sacamos esta pieza Y aquí tenemos Nuestros contactos internos que son los que suenan Ahora lo que vamos a hacer es a desarmarlo aquí Aquí tiene dos seguritos, los vamos a quitar para poder ver Por qué no quiere funcionar Vamos a buscar algo para sacarlo Entonces vamos a poner esta punta aquí a un lado Para quedar a nuestro seguro Ahí Y la otra punta a otro lado A este lado Ya abrió Ahí está Ahora vamos a ver la parte interna de nuestro interruptor Y como vemos ahí son dos platinos Lo que vamos a hacer es probar que continúa de este lado Del platino Que es este, el de abajo Con el de arriba Que haga continuidad Para ver si están buenos nuestros platinos Y es por eso Debemos de poner nuestro multímetro En continuidad Para las punta Lo que vamos a hacer es poner Este caimán a un lado Que este es el platino de arriba Que es el móvil Y tocamos el de arriba Este otro Como ven Hay continuidad Este platino se encuentra en perfecto estado Vamos a revisar el otro A ver si no es este el que no está dando el problema Vamos aquí nomás Ahí Y lo probamos ahora Bueno No hay continuidad Entonces quiere decir que es este Este platino Que nos está dando la falla Vamos a ver si por dentro Puede que esté sucio Ahí Lo que vamos a hacer es pasarlo una lija Para ver si es suciedad Si no vamos a tener que Buscar otro interruptor Vamos a ver Vamos a ver que pasa Si lo lijamos Vamos a ver que tal nos queda Lijamos este lado Ahora vamos a lijar el otro lado Y vamos a repetir la prueba A ver como nos quedó Si quedó bueno O si le falta más limpieza O si no nos sirve Vamos a probar Ahora si Ya existe lo que es continuidad Entonces eso es todo amigos Espero que les haya gustado el video Solo falta armar esto Cuando arme esto Pues voy a mostrar el video De como hice el diagnóstico De esta pieza Y como lo solucioné Pues que esté hecho Esa esté la solución Solo van a ver El funcionamiento de él Como quedó al final Espero que les haya gustado Y que den un like Eso es todo amigos No 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 No